...minutos por lado para poder regalar la cancha. Gavrich en el centro, Pérez deja para Mirosevic... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Universidad Católica! Milovan Mirosevic aprovechando las licencias en el fondo. La buena jugada de Gavrich por el sector izquierdo. El pivoteo de Pérez y la derecha con algún rebote de Milovan Mirosevic para clavar la primera cifra. Bacuna Mirosevic en once del primer tiempo. Uno por Universidad Católica, cero para Audax Italiano. Ahí está la acción y el gran toque de Gavrich para Pérez. El buen rebate de Mirosevic. Dan un compañero, dan un rival, dan un jugador del Audax Italiano. Aquí se va a apreciar en la reiteración. Y esto descoloca algo justamente la salida de Carlos San Martín para la apertura de la cuenta por parte del local, la Universidad Católica. Cuarto del... Va a jugar Figueroa. Levantada. Cuidado, Néstor Contreras. ¡Woker, Cabaña! ¡Gol! ¡Gol! De Audax Italiano. Salvador Cabaña llegó allí para poner el empate. Walker sacó a medias, nadie pudo cubrir ese balón. Y llega Salvador Cabaña, que atención, haciendo honor a su nombre, está salvando a Audax Italiano. En 39 del primer tiempo, Cabaña para el empate. Universidad Católica 1, Audax Italiano 1. Una jugada tan sencilla que realiza el Audax Italiano, no es despejada por Pablo Lenzi, ahí se aprecia claramente como no logra anticipar justamente al paraguayo Salvador Cabañas. Profundo para Ormazábal, va a llegar el pato. Aquí está Ormazábal, por el centro Gabritsch. También Pérez, siempre el tigre. Ormazábal, pasaba Ormazábal. Atención, el pato al centro. Gabritsch. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Universidad Católica! ¡El tanque, el tanque, el tanque, el tanque, el tanque, Gabritsch! En 41. Dice que ahora la Universidad Católica está en ventaja. Hermosa jugada del tigre. Gran definición del tanque. La Universidad Católica 2, Audax Italiano 1. ¡Ivan Gabritsch para el UC! Un gran gol, un golazo de la Universidad Católica. Ahí se queda Carrasco, la gran jugada. Línea de fondo del pato Ormazábal. Bueno, oportuno el movimiento también de Daniel Pérez, quien le conjeciona justamente la zona defensiva del área menor para Iván Gabritsch. Dando las instrucciones, el Vichy. Cuidado que se cae aquí Lenzi. Y es el empate de Audax. Atención que es el empate de Audax. El empate de Audax, el empate de Audo Cataldo. ¡Gol! ¡Gol! De Audax Italiano. Mauricio Cataldo llega al empate. Enorme error de Pablo Lenzi. Le dejó servida la pelota a Cataldo. Y este llega para la igualdad. En seis minutos del segundo tiempo, Cataldo para Audax Italiano. Universidad Católica 2. Audax Italiano 2. Segundo error de Lenzi. Segunda cifra del cuadro del Audax Italiano. De forma increíble. Se tropieza. Quiere reaccionar. No atina absolutamente a nada. Y el ingreso de Cataldo. Y el ingreso de Cataldo. Muy seguro. Se alcanza a cerrar algo ahí Cristiana Álvarez. La salida también es... Candidatos. Donoso, Cabañas y Néstor Contreras. Querían apurar. Atención. Lo puede matar Audax. Lo puede matar Audax. Buscando el tercero. Audax buscando el tercero. La mueven. Donoso. Donoso. Cabaña. ¡Gol! 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 Venza Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo. Tres para Audax Italiano. Dos para la Universidad Católica. Lo hizo el paraguayo. Salvador Cabañas para Audax. Tres. Universidad Católica. Dos. El movimiento de los defensores que estaban en la barrera.